1,65 Antonio Montoya Vamos 33 Ese se la ha cargado ¿Por qué? ¿No lo ves? No sabe contar ¿Entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo que hay que hacer? ¿Seguir hasta 100? ¡Satomino Gallego! 33 Otro al chiquero ¡Qué brutos! ¡Miguel Cañete! 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ¿Qué haces? 40, 41, 42 ¡Para! 43, 44 ¡Para! ¡Para! Le advierto que se contara hasta mil Gracioso, ¿eh? Sí, mi capitán, bastante gracioso